La partida que vais a ver a continuación es una de las partidas más raras que he jugado en mi vida Es decir, hay hackers, hay camperos y hay gente que dan ganas de, bueno, de no tener delante ahora mismo Porque la rabia que tengo encima es un poco, bueno, un poco exagerado, pero bueno, me calmo Chicos, espero que apoyéis el vídeo, espero que lleguemos a esos 1500 likes, a ver si podemos superarlos incluso muchísimo más Yo sé que podéis, últimamente me estáis dando mucho apoyo y creo que lo vamos a conseguir Pero chicos, ya os digo, esta partida de Eggworks no la había jugado en mi vida, nunca me había ocurrido algo así Y de verdad, wow, 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 wow Muy buenas gente, ¿qué tal? Estamos ahí, trae de tutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Eggworks y señor Blue, ¿cómo estás? Hola compañero, ¿qué tal? Es 2016, ¿cómo empezamos? Bien, el año, bien, mal, bien Eh no, es que me estoy dando cuenta que es el maldito primer vídeo del año De Eggworks, te refiero Bueno, sí, de Eggworks, porque ayer subí un vídeo que bueno, muchísimas gracias por el apoyo que tuvo Pero no, no, o sea, en serio, es el maldito primer gameplay del año, digamos Oh, mira, mira, opa, opa, pues hay que ganarlo, ¿no, compañero? Hay que ganarlo Pues nada chicos, espero que apoyéis muchísimo el vídeo, ya sabéis que me encanta que apoyéis Eggworks Y es algo que, joder, he conseguido que os guste y os, y sabes, porque, ¿sabes? Está bien Acá te da cuenta que el que ha entrado en nuestro equipo nos ha intentado hacer la gracia y se ha ido del equipo Ah, que somos dos Hombre Yo no lo veo mal del todo Mira, vamos al ping que está aquí al lado ya, vi directamente a él, ¿te parece? Ok Aquí son los uno, para quitar uno de encima Vale, hay gente yendo tan rápido al medio, tío, ya está Los Dalai están yendo al medio, tío, que son los... Por favor, por favor ¿Ves el puente hecho ahí a la medufa? Sí, pero ¿vamos a por esos? ¿O no? Vamos a por... Es que al ping lo van a matar igualmente, mira, sí, vamos a por eso Porque el ping, mira, ¿ves el puente aquel? Sí Van a ir a por el ping, vale Hay que proteger esto un poquito aunque sea ¿Puedo dejarlo así? Ahí está, míralo Pero es que aquí los puentes, tío, es que yo creo que nos viene mejor ir al medio a nosotros que ir a su isla ¿Sabes? Que si no vas a ir... Ahí vives igual Es que mira, están yendo de ahí al medio, tío Claro, ir al medio y del medio errapiñarles, ¿no? Claro Algo así Pues si no... Si no, tú tienes bloque ya, ¿no? Sí, tengo un montón de cosas Vale, pues yo lo voy a hacer Ah, y la armadura, tú, no me di cuenta La armadura La armadura Vale Yo voy bastante chufo Es decir... Yo qué sé Armadura No voy del todo mal A ver, comida, me falta comida Comida y vamos para allá A ver, yo tengo 48 bloques, por si te faltan, pues oye, yo te puedo ayudar un poquito No, tengo 62 y 26, o sea Vale Pues nada, empiezo a hacer el puente y vamos para allá, chicos Vamos, vamos No hacemos tal, ¿eh? Vale, el puente para el medio, ¿no? Ajá Voy a hacerme pico de diamante, por si acaso ¿Cómo es posible que el pin sea vivo, tío? What the fuck, what the fuck Vámonos O sea, no, ya le van, o sea, la gente no es tonta Eso es un juego gratis, ¿sabes? Vale, ya estoy llegando, ¿eh? Bueno, llegando Sí, ¿sabes? Estoy aquí contigo y está a mitad, dice Ya estoy llegando Está ahí luchando Messi contra el equipo... Están en medio, ¿no? Pero le ando sé, vale, vale Avísame si me van No Aquí, si nadie tiene diamantes, no O sea... Está... ¿Por qué rompéis el puente? Ahora no hacemos el puente, saltamos Ya, salda Por si quieren ir a nuestra isla Intentar que no... Vayan tan rápido, ¿sabes? Que cueste Vale, no tienen el pecho Lo tienen por aquí Lo tienen por aquí Pero lo estaban rompiendo O sea, va a estar chungo, ¿eh? ¡Lol! ¿En serio? Lo acaban de romper otra vez Vale, tenemos uno Grey aquí detrás, trollero Ah, no, es tú Somos Grey, soy imbécil Nada Eh... Cuidado, mata a este Viene otro, viene otro Vamos por aquí Vamos por los rojos, pues Mira aquí arriba Por aquí De acuerdo ¡Oh! Es Messi, es Messi, es Messi Te hace la rapiña Venga, Messi Vale, vas por arriba Vete por arriba Aprovecho que lo estás matando Y sube ¿Por dónde es? ¡Ay! Que me caigo ¿Dónde es, loco? Vale, la táser La envolvente Venga Te observo ¡Ah, Messi es muy bueno, tío! ¿Pero por qué te vas tú solo? Estoy aquí contigo A ver Va a estar difícil Voy a intentarlo yo ahora, ¿vale? Venga Segunda, por tu unidad Segunda, por tu unidad Tira, 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 tira Vale Vale, Messi supuestamente ha caído No tardo, no tardo ¡Uhh! ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Te conlobraste Y se cae Vale Voy para allá Voy para allá Ya llego, compañero ¡Ey! Hay un tío al revés ¡No! ¡Joder! O sea, justo Justo ha sido Entrar a la isla y me ha pegado un toque y me ha mandado a cuenca, chaval Te he visto caer tranquilo, compañero Me cago en su tía, loco Bueno, a ver, no pasa nada, tenemos huevos De esto se basa este juego, ¿no? Mientras tengamos huevos Exacto El de rojo Oye, que Los está matando, tío, ni nada Pero que el tío que está solo todavía está vivo, ¿sabes? Y tiene su huevo ahí super No lo entiendo, en serio, no lo entiendo No me entre en la cabeza ¿Cómo puedes ir vivo? Amazing, vale, pues no hay que hacer el tonto Como hemos hecho antes, ¿sabes? He visto que ibas solo, te mueres, digo, venga, yo también quiero ¿Sabes? Y me he muerto también Vale, me he secado No quiero que vuelva a ocurrir A ver, pongo esto por aquí ¿Por qué me han dado cuenta uno, tío? ¿Te has matado? Sí, tío No entiendo nada Está siendo la partida más épica Te lo juro Armadura Es que se me hace raro eso De que no hay ningún huevo caído todavía Y el ping ahí como si nada Es que, tío, este equipo LOL O sea, el equipo ¿Qué es esto? Los parpos O sea, se van a campear Como vamos Vamos a por ellos Vamos a por ellos Es que te lo juro O sea... Es un poco lamentable Pero oye Sí, sí, que se van a hacer las murallas chinas Tal cual Ah, que el ping está liado con el otro equipo Madre mía ¿Qué dices? Que eso es baneable Pues está liado con el de al lado Madre mía, tío Ya está haciendo las murallas chinas Aquí Esto es tan negro como... Yo qué sé Que somos dos, tío Hay un equipo de cuatro, ¿sabes? Pues nada Con el ping No, no me lo puedo creer Esto no es posible, tío Compañero, olvídate Esto no es posible Que tiene narco, tío Esto no es verdad Esto no es verdad Nos van a tirar flechas ¿Sabes lo que te digo? Yo lo voy a intentar Pero lo voy a intentar de una manera Que no sé si me va a salir O sea, tú... Tú mira y aprende, ¿vale? Ya verás No sé cómo lo voy a hacer, ¿vale? Pero lo voy a intentar Atento Si no me ven llegar hasta allí Puede salir Si no, no Si no me ven llegar Sale Si no, no sale Vale No me han visto Vale, estupendo Trollos, no te caigas ahora Por tu padre Por tu padre No te caigas Vale, te veo, te veo Te veo, a ver ¿Qué vas a hacer? ¿Están instalando flechas? Va Vale, espérate, espérate ¿Vas a intentar subir o cómo? Cago en tu, tía No me digas que tenéis todos, arco ¡No me digas eso! Sí, están todos Porque tienen la máquina activada Sí, tienen todo La máquina de diametro activada Madre mía, tío Madre mía, camperismo Madre mía Los murallas llenas Las voy a llamar Cago en todo Es que tienes uno a cada lado En plan, todos apuntando Están flanqueándome Sí, sí, que asco de gente Vale, me viene Messi Pero Messi Me cago en todo, tío O sea ¡Oh! Tío, estáis ahí No puedo Es que no se puede, tío Es imposible ¿Piro, chaval? ¿Campiro? Míralo O sea, está en plan ¿Sabes? Me da igual No tengo otra cosa que hacer Te voy a disparar ¡Loco! Es que te va a tirar al final, eh Ya, eso está claro Te está rozando la cabeza Y encima ahora están poniendo Sillana también ¿Qué dices? Lo que oye Lo acabo de ver Quitándolo Y poniendo Sillana Pesado Y tendrá la espada de diamante Y todo No puedo dejar la brisa Solo viene Messi aquí ¿Pero por qué me quitas el puente? Messi, jodió Subnormal Es que en serio Es que lo que están haciendo Es hacer que todos campeen en las islas Me está quitando el puente De mi isla, Messi Pues nada, Messi Venga, compañero Me ha matado O sea No se puede O sea, contra estos Va a ser muy difícil Contra estos ni contra nadie Mira todos, tío Aquellos en equipo Después los equipos rojos También campeando Mira, mira lo que me hace Mira lo que me hace ¿Qué sentido tiene? ¿Tú lo estás viendo? Esta es la partida más extraña Tío, que he jugado en mucho tiempo Pero yo ya voy a rushear, tío Pase lo que pase ¿Vienes conmigo? Espera Están de al lado Tranquilo Es que hay uno aquí, tío Es que salen debajo Están tirados Es que te lo juro O sea Están chisteando en medio Chisteando en medio Lo que nunca No, no, no No lo entiendo De verdad Madre mía Los haters No vienen, no vienen Trolleros, trolleros Los de al lado Los camperos Los chinacos A mí me da igual morir Claro, vamos a tirar de arco ¿Sabes? Claro Ya que tenemos Pues aprovechamos Estoy más muerto Míralo Míralo, chaval Qué ganas Miradla Lo tiro, lo tiro Madre mía Madre mía Vale 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 Vale, uno y el otro Mátalo, mátalo Pégale, pégale, pégale 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 Ahora cuando reaparezca Si le estoy pegando Estoy tocado, estoy tocado Va Va, va, va No, no, no va a hacer No va a hacer No va a hacer No Vamos, vamos Ping, vamos Ping, vamos Ping, vamos Vamos Ping ¿Qué dices? Lo que es, tío Lo que oye Lo has matado Lo has matado ¿No lo has matado? No, no lo he matado No, está atrás Está atrás Y me tiro por el huevifico Y sube, tío Y no sube, tío No, va a romper el huevo No puedo subir Nos están haciendo un focus muy intenso esto, eh Exagerado, eh Baja, tú baja, compañero Es que estos de locos, tío Han venido por nosotros Pero a saco Mira, mira Mira a Messi Este se muere por caída Venga, compañero ¿Y Messi qué? Messi Vale, la agazo Y no sé dónde está Vale, pégale, pégale Pégale, pégale Imposible Yo no le voy a intentar Es Messi, no Sí, sí, es Messi Dios Me mata, tío Vas lagreadísimo, en realidad, eh A ver si ¡Oh! ¡Lo he matado a golpes! Lo hemos matado a golpes A puños, tío O sea, hay que equiparse ya Y viene de nuevo el purple, tío Sí, sí Vete equipándote Mientras yo intento hacer Algo con este purple Que viene solo con pico Madre mía, tío Vale, me mata, tío Me mata, me mata Va por saco Ya está Que venga, que venga Dime, ¿por qué me da lagazos aquí siempre, tío? Venga, lo tiro, lo tiro ¿Por qué me da lagazos a veces? Y otro aquí Este es tonto, o sea, te lo juro Está mirando por nosotros todos los equipos Sí, 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 tal cual Es flipante Tal cual vienen A ver, armadura Tal cual vienen Venga, sí, 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 sí Intenta venir Guapa Intenta venir Guapa, ven ¿Por qué siempre está ¿Por qué siempre viene equipada, tío? ¿Tiene un cofre o algo? No lo sé Pero tienen, yo que sé Nivel 25 El arco El arco no El diamante Porque si no Ya me explicarás Vale ¿Lo aguantas y voy al medio? Tiene anti-nopback Tiene anti-nopback, eh ¿En serio? No, oye, tiene anti-nopback No se mueve el sitio Jurado que tiene anti-nopback Esto es flipante Vale, pues aguanta aquí Aguanta aquí Que voy a por diamantes al medio Sin diamantes no hacemos un cagado Aparte de camperos, hacker Esto ya es flipante Flipante ¿Cuántos son para activar el diamante? Cinco Sí, creo que sí Vale Estoy flipándola, eh, trole Estoy flipándola Anti-nopback, hack Mira, mira, mira Mira, hasta lo ponen en el chat, tío No soy yo el único que lo dice Esto es flipante, tío Esto es flipante Vale Esto es flipante, lo, lo, lo Esto es flipante, lo, lo Vale, no te preocupes O sea, vamos a ganarlo Esta partida la ganamos No te preocupes Esta chica, esta chica tiene anti-nopback Esta creo que es Al, me, je, para una coja ¿De qué equipo es? Del púrpulo encima Mira, sí Es que se lo quita, se las activa, tío Es flipante Viene, pero Que tiene, tiene, lo han dicho en el chat Incluso, mira Capitan Arce del equipo, es Messi Capitan Arce creo que era el de la skin de Messi Del equipo rojo Pues no sé, vale Voy a activar el diamante Y tengo, tengo oro para Para hacer obsidiana O sea que Vale, viene ahora Diana Jones por aquí Viene otro tío con arco De los púrpulos de nuevo Ahí está Vale Es flipante que no Todavía estoy flipando que Ella todavía Jugos en todos los equipos, tío Vale Este me hace, eh Ten cuidado No te preocupes Entra, entra, no entra Vamos a ver, compañero Que te pides, te digo ya Pesado Vale, tenemos diamante Por aquí Vale, viene Messi por aquí Vale, lo tiro A ver, sigue aquí Vale, por lo menos tenemos Tenemos algo más cubierto esto, ¿sabes? Vale, estoy por arriba, eh Es Messi creo de nuevo Ven, ven, guapo, ven Dame una espada Rápido, rápido Joder, hazte espada y ya está Ahí está Vale, dale Buena, buena Ya volverás O sea, para eso Tiene que hacer mucho Para intentarlo Voy a hacer armadura Y vuelve, ahora va por arriba, tío Es que No, no, no O sea, el tío no lo va a conseguir O sea, no le va a dar tiempo Yo no le voy a dejar Ni tú tampoco Así que, hala Que lo entiende Que es gratis Es gratis Va a caer, va a caer, va a caer Cae, cae Compañero Ha caído Ahí lo tenéis Hay que ser tonto, tonto, tonto Yo voy a intentar aguantar aquí Para 25 diamantes tal Y tener esto al máximo Esta partida, tío Va a ser las típicas de Que todo el mundo va a ir chetado ¿Sabes? Y encima los hackers No, ya No me lo jures No me había dado cuenta No, pobre Vale, mira, mira Anti-knockback 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 No, no Se ha comido Se ha comido una manzana Corre, corre, corre Vale, bien, bien Sabe que mira manzana, cheto De noche, encima No me lo creo De noche, ¿se lo ha tomado? Ni nada Es que, tío Menos mal que no llegaba a tener nada Si no Vale, va a entrar Tiene anti-knockback, ¿no? Sí Anti-knockback Y volando y todo, jodido Que me está juntando Esto es flipante Te lo juro que esto es flipante Te lo juro que esto es flipante Sí, sí, sí Míralo, míralo, míralo Que es acojonante esto Que es acojonante Que es acojonante Y además tiene el arco O sea, el arco El manzana de noche Encima Ya está Vámonos, corre No, no Es que olvídate Que si no, anti-knockback ¿Para qué vas a ser prolero? Mira, mira Pero tío ¿Esto qué es? Te lo juro Monkey Monkey el hack Y me caigo Ten por saco, tío Esto ¿Qué partida más asquerosa es esta? O sea Esta es la partida más asquerosa A monkey 007 Monkey O sea, esto lo subo, ¿eh? O sea, esto Para que la gente vea Como es que es Gente tan asquerosa En el guardia ¿Verdad? ¿Me cago? Pero tengo el mismo tío ¿Qué es loco? Esto es flipante, tío ¿Cómo? Mira Mira Vente al equipo azul Y rosa Mira eso, tío Mira el puentazo que se ha hecho ahí Es que es flipante, tío Mira, mira, mira Pero si es que se ha hecho una puta casa Esto es una puta casa, tío Dios santo, tío Y encima Dos equipos Mira, equipo púrpura El equipo El que nos va a matar ahora del hielo Dos equipos con hacks ¿Qué vamos a hacer? Nada No podemos hacer nada ¿Sí? Oh ¿Ha visto el amarillo? Sí, sí De locos también Están todos campeando No sé quién va a ganar aquí hoy Uno con el tirota El otro también Uno con el castillo ahí Montado de Dios santo Dios santo, chaval Sí Bueno, se fue a Edward, chicos ¿Vale? Tomad nota Mortal Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo La verdad que No hemos ganado Pero es que quería que vierais esto Porque Blue O sea La impotencia que había O sea No podíamos hacer nada En todas las partidas Este juego de Edward Nunca me he encontrado Con algo así De verdad Esto, te juro O sea Mira que yo he subido partidas con hackers Hackers en mi propio equipo Pero esto Lol O sea Ha sido de locos Ha sido de locos Así no jugáis No juguéis, chicos Porque así no se juega Eso no es jugar, eh Encima hack Y encima campear ¿Qué divertido es eso? A su vez Hacer tu casa al survival normal No a Edward Es que de verdad Te juro que me muero Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Que hayáis votado like en el vídeo Y la verdad que De verdad Yo no sé qué decir O sea Estoy un poco anonadado Tenéis el canal de Blue En la descripción Y nos vemos mañana Con un próximo vídeo Un saludo Y chao No sé dejar Jajajaja